Con el fin de dar a conocer a la comunidad educativa respecto a la implementación de la Ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, normativa que regirá a contar del 27 de junio, representantes de instituciones públicas, jardines infantiles, escuelas básicas, liceos y centros de alumnos y exalumnos de Puerto Aysén, se dieron cita junto a profesionales de la Ceremi de Salud en el Salón Sor Lucía Morganti de la Ciudad Porteña. Tenemos una actividad programada durante todo este periodo que va a ser participativa para nuestra comunidad en relación a lo que es la Ley del Etiquetado de Alimentos, donde se vuelve muy importante que la comunidad aprenda y vaya reconociendo también esta forma de etiquetar para tener también una mayor información al momento de elegir los alimentos que vamos a consumir. La intención de toda esta ley es justamente poder evaluar qué es lo que comemos al momento de elegir, tener la información necesaria y junto con eso vamos a estar trabajando en conjunto con la comunidad para prevenir enfermedades tan importantes como son hoy día las crónicas cardiovasculares, diabetes y muchas otras que se nos pueden presentar. Para Jacqueline Coliboro, directora del Jardín Gotitas de Lluvia y Sebastián Ojeda, coordinador comunal de promoción de la salud en Puerto Aysén, manifestaron que este taller es fundamental para poder tener más conocimiento respecto de la ley, pues ésta traerá cambios en temas de alimentación. Es súper interesante la actividad, ¿cierto? Porque nos da cuenta de, en este caso, lo que se viene, ¿cierto? En el tema de rotulado, ¿cierto? Todo lo que es nutrición, sobre todo la parte importante para los establecimientos educacionales, ¿cierto? Y los niños, teniendo en cuenta los problemas que tiene en este caso la región, específicamente la comuna de Aysén también, en cuanto a obesidad. Así que, súper importante, actividad que también, ¿cierto? Invitó a varias escuelas en este caso para aprender sobre todos los temas de nutrición y rotulado. Así que, me parece una excelente actividad. Esperemos que sea progresivo, ¿cierto? Y que, al igual que la ley del tabaco, empiece a ser tomado, ¿cierto? De buena manera, porque esto va a generar un gran cambio en este caso. Se encuentra que es una súper buena iniciativa. Sería súper maravilloso que se pueda llevar, transmitir esta misma información a los apoderados, con todas las proyecciones que se hicieron, con las personas adecuadas, ¿cierto? Como lo hicieron hoy día, para que pueda generar mayor impacto en la población. Es importante mencionar que esta iniciativa legal está respaldada en la evidencia científica y también en las recomendaciones que ha hecho a nivel mundial la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ante el alarmante aumento en las tasas de obesidad, especialmente infanto-juvenil y sus enfermedades derivadas.